hola chicos que tal espero que se encuentren muy bien les cuento que en ese momento me encuentro en la mitad del mundo el sitio como que más conocido por así decirlo acá en ecuador es donde se encuentra el monumento pero como saben la línea ecuatorial atraviesa todo el país entonces este es otro punto donde también atraviesa esta línea ecuatorial también estamos en la mitad del mundo así que vamos a conocer un poco más también de este lugar acompáñate como les comentaba son varios sectores por donde atraviesa precisamente la línea ecuatorial y estamos en el sector de quitzato así se llama este lugar todo esto como pueden ver está empedrado es una especie de calendario solar miren qué lindo se ve ese pasto allá al fondo por cierto les comento para entrar aquí hay que pagar una entrada de 3 dólares por adultos yo en este momento estoy con mi primo así que fueron dos entradas para adultos en tratar el pagamos 6 dólares para poder venir hasta aquí 2 y miren esta es la línea ecuatorial entonces yo miren esto tranquilamente mire estoy en ahorita en el sur y acá estoy en el norte miren puede estar en cuestión de segundos de un lado a otro calendario solar o calendario del sol la plaza contiene este mosaico de líneas y esta pequeña maqueta nos ayudará a entender cómo funciona este lugar ya vamos a poder observar durante dos días del año llamados días de equinoccio marzo 21 septiembre 23 el sol aparece en dirección a la línea ecuatorial la sombra generada por esta torre de mañana es también en dirección a la línea depende de los ángulos del sol para que podamos marcar o saber las horas 7 8 9 10 11 y al mediodía el mediodía el sol llega a estar cenital a nosotros razón por la cual la luz del sol en este cilindro e ilumina totalmente por dentro del cilindro sólo ocurre dos días del año que son los días de equinoccio en la tarde el sol se desplaza al occidente y la sombra para el oriente marcando la una dos tres cuatro y cinco de la tarde la línea ecuatorial no sólo atraviesa en nuestro país esta línea también encontramos en áfrica encontramos en colombia brasil indonesia galápagos son más de 12 lugares de donde cruza la línea entonces las personas nos preguntan porque somos llamados o considerados la mitad del mundo la razón más importante se debe a la geografía que tiene nuestra región las montañas las montañas que contiene esta región permiten establecer un sistema de medida a lo largo del año para saber dónde sale el sol y dónde se oculta este pequeño esta pequeña medición astronómica ya no se puede realizar en colombia brasil porque la línea está atravesando la amazonía razón por la cual la misión jurídica francesa decide venir a esta región el año de 1736 para poder utilizar las montañas realizar un sistema de triangulaciones y de esta manera definir la forma del globo terráqueo achatada en los polos ensanchada en el plan ecuatorial y fueron ellos quienes nos dieron este nombre llamándonos tierras ecuatoriales o tierras del ecuador año 1830 oficialmente somos la república del ecuador en el ecuador ustedes pueden observar con integridad la bóveda celeste eso quiere decir que vamos a poder ver estrellas que están tanto al lado norte como las que están al lado sur en el norte ubicamos a la osa mayor pero las personas como por ejemplo norteamérica no pueden ver la cruz del sur debido a la curvatura de la tierra los que van al sur no van a poder ver la osa mayor en la línea se puede observar los dos y también con integridad la vía láctea nuestra galaxia en diferentes meses de la es la forma en la que está rotando la tierra es en esta posición y es interesante porque normalmente nosotros no vemos los mapas así sino así y lo primero que la gente piensa es que la tierra gira así alrededor del sol no norte esta dirección sobre esta dirección por eso utilizamos los mapas así entonces la respuesta que me acaba de dar el caballero es la correcta la tierra está girando en esta posición entonces así es como deberían ser hecho los mapas también porque la palabra norte significa izquierda la palabra sur derecho el oriente o el sol es el único punto que me permite establecer un punto global de orientación si yo estoy en el lado norte o en el lado sur puedo observar por dónde nace el sol por dónde sale el sol por el este entonces si yo estoy de vista hacia el oriente mi mano izquierda es norte y mi mano derecha es sur y así funciona la orientación en el lado norte no hay puntos que podamos seguir o entender para entender la orientación entonces es importante entender esta perspectiva porque así es como verdaderamente deberíamos compartir una visión diferente del mundo racional humana y equitativa miren aquí está un gps cero grado cero minutos cero segundos por parte de una empresa privada algún grupo de personas que se reunieron para poder sacar adelante este proyecto o cómo es que se mantiene este proyecto de este lugar turístico que es también la también es la mitad del mundo exactamente bueno primero que nada y agradecerle por el espacio que nos da para poder comunicarnos y que puedan entender también sobre este lugar no bueno en sí la organización quizá todo la forma alrededor de siete personas entre ellos están investigadores y nosotros las personas que somos expositores en este lugar y el auto o la autogestión para nosotros es muy importante de hecho nosotros vendemos materiales como lo son materiales de geografía materiales que son hechos en base a la línea ecuatorial y de hecho nosotros tuvimos oportunidades como trabajar con entidades como discovery channel la bbc de londres nacional geographic que son entidades internacionales que nos han permitido o nos han dado espacio para poder manifestarnos como el monumento de la mitad del mundo lo que nosotros recalcamos o queremos que la gente entienda es justamente desde un aspecto cultural educativo científico lo que es justamente la línea y la importancia que tiene para nosotros entonces nosotros a las semanas hay veces que hay gente hay veces que no es proporcional no pero las mejores agencias de viajes llegan a este lugar personas que verdaderamente quieren entender lo que es la línea ecuatorial desde este aspecto científico no verdaderamente entonces por ejemplo esta cadena discovery channel lanzó este documental el año 2019 trabajaron alrededor de 70 personas y en este caso ya cuando se empezó la producción en los tres países como es canadá alemania y japón en los tres países ha ganado premios muy reconocidos no por la perspectiva en la que se maneja justamente este o este concepto que se maneja de la línea y en sí es una una proyección de alrededor de 12 horas son 12 capítulos y nosotros estamos incluidos en estos 12 capítulos no entonces si ha sido muy importante y relevante entender prácticamente lo que es el tema de la línea ecuatorial darío tú como persona cómo te sientes de saber que tenemos lugares tan hermosos en nuestro país y que podemos darlos a conocer fomentar ese turismo no solamente entre 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 nuestros paisanos sino también gente de otros países que pueden venir y visitarnos cómo te sientes tú como persona y ser ecuatoriano bueno para mí más bien sería ser ecuatorial no es por la línea ecuatorial y el concepto que manejamos nosotros manejamos un concepto de que todos somos iguales no por ende el ingreso o la contribución que realiza la gente es recíproca si nosotros damos información y recibimos también algo a cambio para poder mantener el espacio también y así al ser iguales no hay precios preferenciales ni para extranjeros ni para nacionales es el mismo precio para todos porque queremos que la gente entienda que prácticamente la línea ecuatorial no es una línea que divide sino una línea que une una línea de equidad de igualdad entonces es el concepto que nosotros manejamos y para mí es muy gustoso compartir todos estos conocimientos que ha adquirido a lo largo de los años ya llevo trabajando alrededor de cuatro años en este espacio y el personal que trabaja aquí está sumamente capacitado hemos aprendido el idioma inglés que es muy importante también tenemos compañeros que hablan ahora alemán que hablan también hablan francés entonces si somos un equipo que está muy consolidado y tratamos de que tal vez en un futuro seamos reconocidos como uno de los monumentos pioneros en el ecuador hablando del tema científico acerca de la línea ecuatorial darío agradeciéndote por la entrevista y para finalizar quiero que realices a través de este medio la invitación para toda la ciudadanía para que vengan y visiten y el punto exacto donde nos encontramos para que puedan conocer este lugar claro bueno nosotros nos ubicamos en la parte de la bola de huachalá huachalá es una de la de los sitios muy reconocidos también por la gente de hecho por la hacienda huachalá que es una de las viejas haciendas que se encuentra en el ecuador visitado por las misiones geodécicas francesas y prácticamente nosotros estamos en la parte de la panamericana norte de 35 ubicados en el flanco asuma si es que vienen de quito a su mano derecha y si están saliendo de cayambe prácticamente a su mano izquierda no entonces van a encontrar algunos rótulos señal ética que nos permite ubicarnos prácticamente en el interior se les va a dar una guianza hablando acerca de lo que son temas de geografía astronomía arqueología historia del ecuador no entonces quien llega a este espacio prácticamente llega a entender verdaderamente lo que es el concepto de la mitad del mundo quien no conoce su historia está condenada a repetirla entonces nosotros les invitamos a todas las personas que estén dispuestas a visitarnos y a cambiar una nueva propuesta prácticamente global que se se maneja aquí están cordialmente invitados no para que vengan y compartan conjuntamente con nosotros no este espacio que es un espacio lúdico y muy bonito también el centro turístico cultural quizato está compuesto por un reloj solar de 52 metros de diámetro elaborado con un mosaico de piedra que señala las diferentes líneas de los solsticios y equinoccios así como las horas del día que son marcadas por medio de la proyección de la sombra de un cilindro de 10 metros de altura que se encuentra en el centro de la plataforma circular en este sitio existe también un jardín botánico y un vivero de pencos o agaves de diferentes variedades esa vía que pueden observar al fondo de la imagen es la panamericana esta carretera atraviesa todo el país de norte a sur estamos en la panamericana norte de aquí creo que unas tres horas exagerando llegamos ya a la frontera con colombia ahora sí vamos de regreso por el sendero observando todas estas especies de plantas que pueden ver aquí está bien lindo porque hay letreros que te van indicando cada uno de los nombres de las plantas que podemos observar y ahora sí chicos me despido espero que este vídeo algo cortito les haya gustado si es así no se olviden de suscribirse al canal compartan este vídeo si les gustó y regálame su like su dedito arriba ahora sí me despido de todos ustedes y nos vemos en una próxima chao